Todos hemos escuchado que el rango ideal de repeticiones a la hora de construir músculo oscila entre 6 a 12 repeticiones. Este parece ser el equilibrio óptimo entre estrés metabólico y tensión mecánica. Sin embargo, como dijimos hace algún tiempo, no todo es blanco o negro y puedes construir músculo en todos los rangos de repeticiones, siempre y cuando el volumen del entrenamiento sea similar. Y si te parece chino lo que estoy hablando, dale un vistazo a este video para que tengas una mejor idea. Así que olvídate de la idea de que existe un rango estricto de repeticiones para construir músculo. Lo mejor que puedes hacer es buscar el rango de repeticiones con el que te sientas más cómodo. Se piensa que la proteína vegetal no es suficientemente anabólica y por lo tanto poco apta para ganar músculo, pero lo cierto es que los veganos pueden tener tanto músculo como los no vegetarianos. En un estudio hecho en el 2011 se comparaban dietas omnívoras, ovo-lacto vegetarianas y veganas. Y se concluyó que las tres eran igual de válidas e igual de efectivas para mantener la masa muscular. Además, aquí tenemos ejemplos de atletas veganos con una buena masa muscula. Lo único que sí es cierto es que una dieta vegetariana es mucho más difícil de seguir que una dieta omnívora. Pero aún así, una dieta vegetariana bien planteada, que incluye raciones diarias de legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales, cubrirá tus requerimientos sin ningún problema. Y si quieres más información de cómo ganar músculo con una dieta vegetariana, te recomiendo ver este video. Al contrario de lo que se cree, el comer más veces a lo largo del día no hará que tengas menos hambre, o por lo menos no siempre es verdad y dependerá de cada persona en particular. De hecho, varios estudios encuentran justamente lo contrario. El hacer pocas comidas grandes a lo largo del día suele ser más saciante. Tan solo imagina que estás en definición y te toca consumir 1500 calorías. Tendrías que consumir 6 comidas de 250 calorías. La toma de esas calorías será tan pequeña que apenas te saciará. Por el contrario, si divides las calorías en 3 tomas, es posible que lo que comas te sacie más y evitará que pienses todo el tiempo en comida. Así que ya sabes, busca la frecuencia de comidas que mejor se adapte a tus necesidades. Antes de continuar, me gustaría que comentaras cuántas veces comes al día. Muchos hemos escuchado que debemos comer justo después de entrenar para aprovechar la ventana anabólica, momento en el cual nuestro cuerpo está más receptivo a recibir nutrientes. Y como dijimos en el video que ya hicimos hace ya algún tiempo, la ventana anabólica existe, pero dura muchísimo más de lo que se cree. No se puede saber a ciencia cierta cuánto dura en cada persona, pero si eres novato puede durar aproximadamente unas 72 horas, mientras que las personas avanzadas dura un poco menos. Eso fue todo por ahora. Te recomiendo que este 15 de enero te apuntes a nuestra Masterclass de entrenamiento y nutrición. Podrás hacernos preguntas en directo y hablaremos de puntos claves para empezar el año de la mejor forma posible. Espero verte muy pronto, un fuerte abrazo a todos y como siempre, que siga la locura. ¡Suscríbete al canal!